bueno estamos en vísperas de la apertura de la frontera entre colombia y venezuela ya el invías mandó para que revisaran técnicamente cómo estaba el puente simón bolívar parece que está bien es decir que va a resistir el gentío que va a pasar de venezuela hacia colombia no creo que los colombianos están en plan de ir a venezuela aquí aquí se va a venezuela que les va a exportar venezuela a los colombianos en estos momentos en que en venezuela no hay nada no hay con qué comer y alguna venezolana decía con mucha razón en uno de sus cartelones decía no tenemos nos quitaron tanto todos nos quitaron también el miedo nos quitaron el miedo entonces en venezuela no hay nada y no queremos balas sino comida no hay comida me pregunto a qué van a ir los colombianos a venezuela bueno pero está listo el puente no está listo todo probablemente para que asista esto ha sido una definitivamente gobierno especial el que tenemos y han dicho que sí han dicho que no han dicho que sí han dicho que no y ahora que no es oficial el tema porque desde casa no lo confirman se dice que sí probablemente gustavo petro estará en el puente internacional simón bolívar en villa del rosario con álvaro leiva y los ministros de comercio y transporte germán humaña y el señor guillermo reyes y también con los representantes del gobierno de la dictadura más bien de nicolás maduro van a estar ahí cerca de cúcuta todos muy pendientes del tema de reapertura vamos a ver si se hace posible la presencia de gustavo petro que se ha negado tantas veces pero pues por ahora lo más reciente que nos indican es que si iba a estar el presidente petro a pesar de que se ha dicho tantas veces que no iba a estar bueno ni quita ni pone que esté o que no esté la apertura de la frontera la amistad con el señor maduro que no la está pasando bien porque como decíamos en nuestra nota editorial a las dictaduras no les está yendo bien en el mundo la dictadura de irán la dictadura de rusia la dictadura de cuba no le están pasando bien claro que lo de cuba ahora es un verdadero drama porque ahí está subiendo el huracán con destino a cuba y eso sería sencillamente catastrófico doctor london yo creo que sería un punto importante también tocar sobre la reapertura de la frontera con venezuela creo que tengo cuatro puntos creo que nos debería interesar y es de que venezuela debería pagar con interés de la deuda que tienen con colombia la pregunta importante cuál es la seguridad jurídica para hacer negocios en venezuela cuál es el riesgo teniendo en cuenta las violaciones a los derechos humanos en venezuela y también no podemos olvidar la expropiación que del éxito que hubo en venezuela bueno expropiaciones expropiaciones aquí expropiaciones allá muy bien y tenemos un invitado se había anunciado con bombos y platillos el aterrizaje de conviasa la aerolínea estatal venezolana en colombia y por temas de regulación recuerden que conviasa estaba en la mira de los estados unidos por temas de lavado y demás pues no pudieron hacer posible ese aterrizaje de conviasa en colombia por lo mismo tuvieron que utilizar un plan b el plan b será la aerolínea venezolana turpial airlines que tiene autorización del aero civil para aterrizar en bogotá el día de hoy en eso que llamaron el vuelo simbólico en la medida en que conviasa no fue posible que aterrizara en nuestro país o si no hubiéramos tenido serios problemas con los estados unidos que precisamente los tienen en la mira